Bueno, antes que todo quiero agradecer al Congreso, a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología por la invitación realizada a su 32º Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de dos métodos de imágenes que han tenido mucho crecimiento en esta población obstétrica en cuanto a la tomografía y resonancia magnética. Hola, mi nombre es Abel Serrano Montes, soy médica radióloga con un fenómeno de resonancia magnética, docente de la Universidad Metropolitana y Universidad del Norte en el programa de postgrado de radiología e imágenes y laboro en CELIUR, Centro de Imágenes Diagnóstica Ultrasonográfica y Terapéutica de la Ciudad de Marranquín. No tengo ningún conflicto de interés. En cuanto a los objetivos de esta charla, antes que todo es aclarar en la práctica clínica obstétrica la seguridad de estos dos métodos de tomografía y por resonancia magnética cuando es necesario hacer estos estudios. Exponer muy bien sobre la dosis de radiación en lo que se expone al feto en las diferentes modalidades, sobre todo en la tomografía, y las consecuencias de estas exposiciones que pueden ocasionar en el feto. Y antes que todo, pues, la utilización y los beneficios a realizar en los diferentes exámenes apropiados de sensibilidad y especificidad de los diferentes métodos. Hablando un poco de radiación ionizantes, sí, cuáles son, digamos, las alarmas de estas radiaciones que pueden ocasionar la muerte celular, que puede ocasionar un daño sobre el ADN. Todo esto está relacionado mucho con la dosis de radiación. En términos generales, se ha establecido que no existe un riesgo a consecuencia de dosis de radiación ionizantes cuando se utiliza en menos de 100 miligrades. Estas son las unidades que se han categorizado últimamente con el Comité Interamericano de Protección Radiológica en cuanto a que los niveles de menos de 100 miligrades no tienen ningún daño ante el feto. Todos los riesgos están relacionados principalmente por la dosis absorbida, por la distribución del tiempo y por la edad gestacional. Hay que tener claro toda esta terminología. ¿Qué es exposición? Es el número de iones producidos por radiación gamma por kilogramos de peso. La unidad tradicional usada es el Roger y una unidad aceptada es el Coloboy por kilogramos de peso. ¿Qué es la dosis absorbida? Es la cantidad de energía depositada por kilogramos de tejido. Y la unidad tradicional es el RAT. La unidad aceptada son los 1000 miligrades, o sea, un GRADE, que un GRADE equivale a 100 RAT. Y la dosis efectiva relativa es la cantidad de energía depositada por kilogramos de tejido normalizada para la eficacia biológica. La unidad tradicional es el RET y la unidad aceptada es el CYBER, o sea, 1000 mil CYBER es igual a un CYBER y un CYBER a 1000 RAT. Esto es muy claro tenerlo y eran las unidades utilizadas anteriormente, pero con el Comité Internacional de Radiación y Protección Radiológica, el más utilizado, como habíamos dicho, es el GRADE. Las etapas en las que se ve afectado el feto está relacionada con las dosis. Entonces, si hablamos en una etapa preinflamatoria, dosis entre más de 100 hasta 500 pueden ocasionar daño. Igual que en la etapa organogénesis, entre la tercera y octava semana, en dosis de 200 miligrades. En las etapas tempranas, entre 9 y 25 semanas, entre 225 miligrades. Y en la etapa fetal también entre 310 miligrades. Todo esto hay que tenerlo claro con este fin. Primero, dar información a la paciente, disminuir la ansiedad y ante todo, otorgar un ambiente de carne y confianza. Y esto es prácticamente responsabilidad de la radiología y de los centros de imágenes cuando se enfrenta el paciente. Hay otra parte muy importante en lo que es radiación y contraste, pero sigamos hablando un poco más de radiación. Los efectos adversos sobre el feto, como habíamos dicho, está muy relacionada con la edad gestacional y la dosis absorbida. Entonces, en las dos primeras semanas, lo que más puede ocasionar son abortos. Entre la tercera y octava semana, anomalías esqueléticas, oculares, retraso de crecimiento. Entre las 9 y 25 semanas, disminución del coeficiente intelectual, retraso mental y en los restantes riesgos o oncológicos. Todo esto se ha dado por estudios epidemiológicos, por estudios en animales y también por toda esa población que fue expuesta a radiaciones, sobre todo en Japón, en la bomba de Hiroshima, donde se dieron muchos aportes en las consecuencias a seguir. Este es un resumen de una tabla donde vemos que con las diferentes dosis de efecto de radiación, en dosis de menos de 50 miligray a 100 miligray, miramos que en las diferentes edades estacionales no hubo ningún efecto. Solo hubo efecto cuando superaron los 100 miligray en las diferentes edades estacionales ya descritos anteriormente. La tomografía. Si hablamos mucho de tomografía, hasta más de un 25% se ha ido incrementando el uso de la tomografía en la mujer en su estado obstétrica. El gran avenimiento de los últimos tomógrafos de multidetector que han hecho que sea un estudio que dure menos tiempo exposición al paciente, esto ha llevado a su mayor utilidad. Es baja si es verdad la dosis de radiación es recibida y sobre todo cuando quedan por fuera del territorio explorado de contacto del feto con la zona a explorar. Esto en resumen por decir estudios de tora, de columna cervical, de cráneo y de extremidades tienen muy bajo efecto sobre el feto. Y abdomeno pélvica, aquí lo que hacemos es minimizar en posible la dosis fetal y nos llevamos a unos protocolos muy específicos cuando el paciente tiene que estar expuesto. Hay dos principios muy claros de algoritmo diagnóstico y es que si tenemos patologías donde no tengamos necesidad de instalar radiaciones al feto, pues se debe considerar. Como sobre todo lo que es el uso de la ecografía y de la resonancia más lejos. En casos de que no sean concluyentes o son netamente disponibles, pues cuando usamos la tomografía. Todos siempre encaminados a una radiación individualizada donde valoremos la relación riesgo-beneficio y optimizar el procedimiento objeto con dosificación bien establecidas en estos pacientes. Entonces las tomografías que no incluyen adón y hipervi implica, como habíamos dicho, bajo riesgo, en donde se usan menos de 50 miligrays o si buscamos otros anteriormente los homicidas. Y sobre todo lo que se hace en cálculos y radiación por cada órgano, según los parámetros de kilovoltaje, de miliamperaje, de colinación, de número de serie, de PIS, de altura y de peso. Todo esto se tiene en cuenta, se mete en el equipo y da la dos. Entonces, miren, haciendo un resumen de esto, una tomografía de cabeza y cuello, uno llega a los 0.6 miligrays, uno de tóra o de angiografía, 0.6 miligrays, de abdomen hasta 35 miligrays, de pérdiz hasta 50 miligrays y pérdiz hasta 10 miligrays. Cuando hacemos todo lo que es tóra, cabeza, extremidades, y siempre ponemos blindaje al abdomen para disminuir también la radiación dispersa. Ahora, hablando de contraste, es otro aspecto a utilizar para mejorar los contrastes de los tejidos. Todos atraviesan la barrera placentaria, ¿ya? Digamos que en tomografía los contrastes no ayudados son categorizados como la FDA, como categoría B, o sea, con bajo riesgo de letalidad en el feto. Lo que más hay que controlar es la depresión de la función tiroidea fetal. Muy diferente al paramagnético. El paramagnético, el que más utilizamos es el gadolinio, el cual, para que no sea tóxico, tiene que estar unido a un gelato. Pero este tiene la gran ventaja que como circula en el feto y no se sabe en qué tiempo permanece en el líquido amniótico, su grado de toxicidad es mayor y sobre todo de depósitos en tejidos como en la fibrosis sistémica en el feto o el depósito en el sistema nervioso central y también por su mayor solubilidad, también la excreción en la leche materna. Entonces, el Comité de Seguridad de Imagen por Resonancia Magnética lo categoriza como de no ser ideal en las pacientes embarazadas. Ahora, en cuanto a los equipos, ya hablando de resonancia magnética, se considera de mayor seguridad equipos de alto campo magnético hasta 1.5 Tesla. Sabemos que esos temblajes superan al de la Tierra. Entonces, ¿qué tanto daño acústico de recalentamiento en los tejidos tiene entre más temblajes, pues todavía está en estado de experimentación? Por el TAR, el Colegio Americano de Radiología solo aconseja hasta 1.5 Tesla. Aparte de todo lo que habíamos dicho del gadolinio, que recircula a nivel fetal, su disociación con los iones de quelato, su fluido en el amniótico, su expresión urinaria, que puede tener afectación del feto. En resumen, no usar gadolinio. Ahora, los altos temblajes de 2 o 3, el daño acústico. La gran ventaja es que la misma tecnología ha hecho de que utilicemos muchas secuencias juntas rápidas y de mayor aporte de diferenciación de tejido, que ha sido de gran ayuda para estos estudios. Ahora, ya hablando un poco de patología, cuando entramos entre los estudios de más necesidad de tomografía a realizar, es cuando tenemos sospecha de tromboembolismo pulmonar. Sabemos que la mujer embarazada es 5 veces más frecuente esta patología por su estado de hipercoagulabilidad y estancia venosa. Encontramos el dimelodes, pero esto tiene unas alteraciones de normalidad para cada trimestre y entonces, ante toda paciente con sospecha de tromboembolismo o con una ecografía positiva por Doppler de problemas venosos o de trombos en miembros inferiores, está como riesgo realizar la angiotomografía con dosis modificadas según los parámetros ya descritos. Aparte de los parámetros descritos entre los protocolos, utilizamos siempre unos cortes por debajo del apéndice tifoide, excluyendo el abdomen. En la paciente embarazada no incluimos los miembros inferiores como en la población diferente a esta población obstétrica. Aumentamos el PIT, hacemos una colinación de las zonas laterales y pues aumentamos la parte de kilovoltaje y miliampelaje y utilizamos el delantal plomado en la cavidad abdominal. Con esto disminuimos mucho más el riesgo de ionización o de radiación en estos pacientes. Sabemos también que el tromboembolismo puede estar ausente a trombosis venosas profundas. ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía? Primero, el tamaño del trombo y por tener una gran sensibilidad entre el 81 y el 95 y especificidad entre el 93 y el 97 frente a la gramografía de ventilación. Y también porque podemos descartar otras patologías causantes de dificultad respiratoria como neumonía, demás pulmonar, neumotoras, de raíz rural y hoy en día también patologías virales. Ya, lo que habíamos dicho, uno llega a 1.5 miligres por cada dosis y en esta, en la embarazada, no incluimos los miembros enteros. Ya entrando un poco a imágenes, mire, es la gran necesidad de la utilización del medio de contraste. En esta primera imagen tenemos una tomografía simple donde sospechamos por una imagen de hiperdensidad en el tronco principal de la arteria pulmonar derecha, pero con el contraste ya se puede definir el tamaño y sabemos que es de mayor pronóstico desfavorable cuando fluyen más del 60%. Y la gran, signos clínicos claros que nos ayudan a definir si es una trombosis aguda o si es una trombosis crónica. Este tenemos una trombosis aguda con derrame pleural, con los signos de terapia donde el contraste rodea el trombo o también definir trombos en ramas terminares, lobulares, aquí por lo menos un ejemplo de unos trombos en ramas inferiores, pequeñas, agudas, que hacen un ángulo cortuso en cortes de reconstrucción que hacemos, tanto en reconstrucciones coronales como en reconstrucciones axiales. Aquí un signo también directo que es la rectificación del tabique interventricular en un paciente con una trombosis aguda y los signos, aunque sean de pequeñas ramas, de infartos pulmonares, al igual que los signos de Westerman con dos zonas de oligoemia en el paréntesis pulmonar. A diferencia de estas imágenes de trombos ya crónicos, donde hay mayor disminución de la rama y lo que encontramos son como signos de zonas de estrechez y calcificaciones por trombos crónicos ya y zonas de fibrosis pulmonar y de oligoemia, además de un ensanchamiento ya del tronco de la pulmonar que supera a la arteria aórtica ascendente o una gran congestión del ventrículo derecho, que nos hablan de trombosis pulmonar crónica. Otra patología de la apendicitis aguda que tiene muchos cambios de postura de la pénis en la población normal y en la embarazada tiende a haber una rotación y un desplazamiento hacia el cuadrante superior externa. Cuando la ecografía no es concluyente, muchas veces estas pacientes son enfrentadas a hacer estudios de tomografía. Esta es una apendicitis aguda, supera los 6 milímetros, con zonas de apendiculitos y con alteración de los planos grasos. Igual que, como habíamos dicho, considerar no meter a los pacientes o someterlas a reacciones y la resonancia ha dado también gran aporte, sobre todo en la ubicación, ya sean los cuadrantes inferiores, los cuadrantes superiores y su compromiso de los tejidos allacentos. La urolithiasis es un dolor de origen no obstétrico, también causante, y aquí uno de los aportes diferenciales de hidronefrosis, ya sea obstructiva o no obstructiva, o obstructiva por el útero grave. De los datos más importantes, el líquido pericrenal y el aumento del tamaño, que nos habla del síndrome agudo. Cuando nos enfrentamos a tomografía, la gran diferencia de la tomografía no solo es delimitar el tamaño, sino la ubicación y determinar si son de osalato, de ácido úrico o de cisteína y su ubicación. Aquí tenemos un ejemplo de un síndrome agudo con una estancia pielocalicial, con un cálculo en unión brésico-lateral y este un cálculo intrarrenal superior. Aparte de eso, podemos determinar si son cálculos intrarrenales, proximales o distales, que según su ubicación, así su tratamiento. Las partes inflamatorias, como acá hay una resonancia magnética de la ventaja, es la zona donde mayor hay inflamación con utilidad de secuencias de difusión, o la parte de obstrucción de uroresonancia, donde este era una codadura por un útero grávido, ya del riñón derecho que es el que más frecuente se afecta por causa obstructiva por el útero grávido, donde su renaje ureteral de ambos riñones era normal. El politraumatismo, sabemos que puede ocasionar muerte materna y muerte fetal. Cuando una ecografía es negativa, no es necesario hacer tomografía. Solamente tomografía la consideramos el método ideal, digamos, por su menor tiempo de exposición del paciente y por la urgencia de definir, ya sea la presencia del líquido libre intraperitonial o la ruptura delicia. Y la resonancia solamente cuando no son contingentes. Ejemplo, a un paciente con un traumatismo donde no era muy concluyente, pues aquí era prácticamente su odor abdominal, tenía algo de líquido, pero más que todo era por un cuadro de una colitis con un engrosamiento de la mucosa, de las submucosas, pero no había unos aportes positivos de líquido libre en calidad y su patología era totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos casos también de dolor agudo, en específico una pancreatitis o colecciones peripancreáticas hacia la cola pancreática y podemos valorar también la vía biliar intra y extrapática y todo su contexto en general. O pacientes con dolores pélvicos inespecíficos, sin hallazgos positivos en los diferentes métodos, pero por resonancia se determina que estamos frente a una paciente con un tumor muscular de los músculos miliozoas o un sarcoma con una metástasis de la glándula suprarrenal. Entonces, pues aquí se dio un abordaje muy positivo en esta paciente, sin necesidad de radiación y con una apertura bien de campo amplio de la resonancia magnética. No olvidar también el aporte que ha tenido la resonancia como un consejero genético, no desplazando a la ecografía, sino como complementario a la ecografía y el sistema nervioso ha tenido mucho crecimiento y fue de los primeros que se iniciaron, no solamente para valorar mucho todo lo que es la migración neuronal, la membrana, la matriz germinal, la surcación y ahora el avance en la biometría. No es de reemplazo, sino un aporte secundario a esto. Igual que las implantaciones anómalas de placenta, donde se vuelve pues una sumación teniendo cada vez más signos, que con las últimas secuencias ya descritas nos ha sido más fácil valorar la extensión de las bandas, las lesiones exocíticas, los abultamientos, la pérdida neometrial y aquí con la difusión, todo el aporte vascular de esos vasos retroplacentarios y de los lagos por los diferentes cortes tanto axiales, coronales y sagitales. Entonces, como conclusión, ¿qué decimos? Que la mayoría de los exámenes diagnósticos que ponen aspecto a radiación ionizante le aportan dosis menores de 100 miligreis que han demostrado ser de gallina y de gran seguridad a esta población. Valores de más de 100 miligreis sugieren riesgo de más formación, eso está descrito y está estudiado. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, con el principio de optimización, la dosis mínima de dosis determinada y con niveles de referencia de seguridad deben ser dadas para el paciente. El ultrasonido y la resonancia magnética con campos de 1.5 o de menos debe ser de los más seguros o es de los más seguros en esta población. Los medios de contraste, todos cruzan la placenta y podrían producir efectos en glándula tiroides, los contrastes de tomografía. Y el gadolinio, la fibrosis sistémica y el depósito en sistema nervioso. Antes de efectuar un estudio, siempre se debe valorar el riesgo-beneficio y no se debe exponer de manera no justificada a esta población. Siempre hay que informar a la madre los niveles utilizados y de la cantidad de radiación a que es emitida en cada estudio. Siempre usar protección abdominopérmica. Y dar mucha seguridad y calma y sabemos que según la Comisión Internacional de las Normas de Progresión Radiológica, todo el departamento y radiología e imágenes es gran parte de la responsable y comunicación y hacer equipo con todo el personal de ginecos de tensión. Muchas gracias.